Se están cayendo las hojas del duraznero y con las hojas se cae mi corazón Voy a juntar esas hojas para sembrarlas, como he sembrado mi vida en cada canción Si la esperanza y la muerte que se avecinan, con la sonrisa de un niño yo haré una flor Y un relincho de un caballo y un viento baja, oscuros serán que encienda vida y amor De nada lo trato fiel a mi duraznero, mi compañero, ruego y espero que venga el nero a curármelo De nada lo trato fiel a mi duraznero, mi compañero, ruego y espero que venga el nero a curármelo ¡Eso! Un aplauso grande para toda la gente que trabaja dentro del telón Para que este festival sea el primero y muchos más, sin ninguna duda ¡Felicitaciones! Un hombre solo en la vida no vale nada Yo siempre viví en San Pedro, en soledad Y bajo del duraznero, todas las tardes, mirando la calle larga, se lo matirá Si la esperanza y el último que se pierde, yo tengo fe que algún día debe llegar Una dulce compañera que tome más bien Y bajo del duraznero, me oiga cantar Pobrecito el duraznero, mi compañero, y un frío artero, cuero y certero Que en una noche lo desocó Pero llegará el enero, mi compañero, y un sol sincero que tanto quiero Mi duraznero florecerá Pero llegará el enero, mi compañero, y un sol sincero que tanto quiero Mi duraznero florecerá Mi duraznero florecerá Estaba donde nací lo que buscaba por ahí Que no se queden las palmas arriba, mi amor Es solo una amistad que no se compra a mi mente Solo se da cuando el techo se siente No es algo desear usar cuando no sirva y nada más Así es como se dan en la amistad mis paisanos Sus manos son pancacho y mate uruguayo Y la flor de la humildad suele a su rancho perfumar La brilla me ha arrestado y tengo que devolverla La mejor creada no me llame para la estrella Que el higüe es el de mi sol, abone mi suelo con la gana Venga... Sigue con la fama Toto 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 ¡Eso es! Ven, 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 ven No, ven, ven, ven No, ven, ven ¡Venga, ven, ven! Solo hay cantor que canta con placer alma Estallan el corazón, es el que crema el corazón Cantor para cantar, si nada dicen tus versos Ay, ¿para qué vas a cantar a ese silencio? Si ese silencio es un cantor, yo no devuelvo a ser nadie Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera No ha de cantar lo que muy dentro lo sienta Cuando lo tiene escuchado, entra a mi papo sin volcar La vida me ha restado, no te devolverá Cuando el creador me llama para la verdad Que mi hueso tiene sal, amor es mi suelo natal Ay, no, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más Ya no quiero ni besarte Si tú no enviarte tus besos, alguien mejor te pagó No te importó mi cariño y mi juramento de amor Hermosa furia, hermosa furia, quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza, cuánto, cuánto te ha dejado Ahora sé que soy yo, pero seré mejor Dejando tu amor Baila, 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 baila Baila, 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 baila Arriba Ay, no, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Ya no quiero ni besarte más Ya no quiero ni besarte Si tú no enviarte tus besos, alguien mejor te pagó No te importó Y mi juramento de amor Hermosa furia, quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza, cuánto, cuánto te ha dejado Ay, no, ya no quiero ni mirarte Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero ni besarte Ya no quiero ni besarte Ni mentira, nada más Júbate con mi amor Ahora sé que soy yo, pero seré mejor Dejando tu amor Y, 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 y ¡Gracias!